Música 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 No me importa lo que de mi se diga Usted sonidas que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y va atrás no vea Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Me siguieron Música 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 En la discoteca 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 ¡Suscríbete!